¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy alto, no es muy bajo A buena estatura está Un poco de descolor claro La barba cerrada atrás Y el acento bien ranchero Cuando lo escuchaban hablar En Parama un calivón Seguido lo van de ver En fiestas de colabora Gozando bien del placer Y que gane los retoques La de la ingrata mujer Primos Enrique y Samuel El tiempo pasa volando Que parece que fue ayer Pero ya pasaron años Los recuerdos llevaron Cuando andaban de bajo Ya se desfile el año Se va a dar una vuelta Por calle de Parama Y en la ciudad de Las Vegas Van a pasearse en la serie O agarrar la borrachera Saludos especiales Para la gente de Costelar, Sinaloa Todo Sinaloa Todo México Que nos está acompañando Por ahí a través de las redes Estamos muy contentos Tomando las precauciones necesarias Saluditos hasta la casa Por ahí Seguimos con más de la música Muy contentos Te lo permite rancherito Mi compa Luis Para que les pueda bonito Te nuevamente te diré Que yo te quiero Que yo te quiero Dirás que tengo Yo me he vuelto Por tu amor Quiero que entiendas Que yo no Miro otros ojos Y por lo tanto Eres tu mi adoración Y nuevamente te diré Que sin tu beso Sin tus caricias Yo jamás Podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro Que no me dejan mentir Y nuevamente te diré Que sin tu beso Que sin tu beso Sin tus caricias Yo jamás Podré vivir Estoy envuelto en el amor Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro Y él no me dejan mentir Que chulada Se van a echar Los tequilitas viejos Las cervecitas de la casa Se vale Se vale Se vale Salucita Salucita Toda mi gente Que anda pisteando Quisiera mostrar con ustedes Saludos Para toda la gente de Guerrero Toda la gente de Durango Por ahí Gente de Tijuana De gente de Jalisco Con mucho cariño Se le enviamos por acá A la música A la música de Durango Humildemente Hasta su casa Muchas gracias Por ese apoyo Que nos brindan Y aquí seguimos Por acá nos están solicitando Los temitas originales Muchas gracias Esto que dice Compa Luis 14 de enero Con tu gusto Le enviamos a usted A Durango Mijones Se le va Hasta Culiacán Sinaloa Para toda la people Le enviamos Y dice así Mijón 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 Ya lo saben, no me gusta el conflicto Porque la verdad señores, soy más cabrón que bonito Seguido yo me amanezco, me agarro yo la pisteada Con los osteros en vivo Me tengo una desvelada Y el 14 de enero Ahí lo verán en mi casa La sombra me gusta mucho Eso ni quien me lo niegue No es que sea mujeriego Qué natural que me guste La trazo yo con cariño Porque ya se lo merece Me parezco de la viebre Un ranchito allá en Jalisco Y yo nací en California En la tierra de los gringos Pero lo que hay en mis venas Corres a que colma brillo A mí lo más importante Siempre va a ser la familia Gracias a todos mis padres Por desvelado la vida Un fuerte abrazo a mi hermano Y a mis hermanas queridos Bien, chulados Para ahí de las rolitas solicitadas Ahí en las redes Seguimos enviándoles Saludos a toda la gente Guanajuato, Sinaloa, Jalisco Michoacán, Nayarí, Zacatecas Sonora Viejo, todos los mexicanos que nos acompañan Muchas, muchas gracias por el apoyo Por ahí a través de todas las redes Lo queremos un chingo Lamentablemente Estamos parados todos Pero aquí andamos echándole ganas Todo esto es por ustedes Viejo, hasta su casita Saludcita, saludcita La gente que está pisando Los tranquilitos Mi compa Luis Bueno, pariente Ahí le va una cancióncita De los Nevañejitos Pero bonitos Le enviamos Con todo gusto Hasta la vaga, pariente Ahí le va su rolita Y la enviamos Y dice Una palomita que tenía su nido En un verde narango Lo dejó solito Lo dejó solito Porque su paloma La estaba engañando Y hoy en San Paloma Sentimos iguales Con los mismos pesares Con lágrimas mías Y lágrimas de ella Llegamos los males Ay, palomita Ay, palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Se atinterió tu paloma Y a mí me dio tu querer Cerca de la fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azar Una palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esa paloma También yo quisiera Venir en una sala Voy a olvidar mis penas Si así no como ella Los mares cruzaron Ay, palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si atinterió tu paloma A mí me dio tu querer Ay, ay, ay Mujeres ingratas Qué chuladas Las queremos un chingo Por acá Seguimos enviándole Más de las canchocitas Que están solicitando Saludcita, saludcita De la gente que está ahí en casa Seguimos enviándole La mejor de nuestra música Con el corazón en la mano Para todos ustedes Que están en casa Seguimos adelante Con más de los correditos Por acá De los correditos Que han apoyado tanto A mi compa Juan Liz Vámonos para adelante Con la gente de Durango Y todo el mundo entero Que nos estamos solicitando Por ahí Esto que dice Hola, pariente Mi compa Gil Puro culito Vámonos para adelante Con eso que dice Así Soy la oreja del señor Hombre en comunicación Un buen edicto Allá en la sierra Protejo y una barrera Atento yo de los radio Así no es muy fácil llegar Ahora no nos vamos viejo Llego yo bien en el camino Que esté libre de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guayos Por si no llegan los guayos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allá en San José de Caña Entre cerros y vereda Cumplo yo que mi trabajo Al orden señor Barrera Quiero que estoy con el viejo Los guayos nunca he topado Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radio Le calculo que en el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludo a todo mi equipo Pal balas y pal guayito Compadre 58 Saben bien que yo no estimo A mi compadre Llego en cabo Aquí estamos al tiro Me acompaño Siempre por la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuerpo de la sierra Sonadero en la pechera 27 por el radio A la orden que a mi fuera Que chula Maravillen los correditos Que han solicitado Y que han apoyado bastante Muchas pero muchas gracias Seguimos adelante Por ahí le encargamos Una agüita al equipo Por ahí si nos oyen De tantos chavalones De ahí le encargamos Una agüita Por acá seguimos Enviándole las cancioncitas De los correditos Que están solicitando Esperando que estén pasando Lo mejor Desde su casa Y tomando las medidas necesarias Muchas pero muchas gracias Saludos a la gente que anda comentando Por ahí Saludos a la gente de Gente de Guerrero Gente de De Pulichi Gente de Nayarit Gente de Chicago también Saludos a los compas De empresa norteña Que andan por ahí También los viejones Saludos a los colegas viejo Saludos a su pariente Saludos para el Tamazula Juanel Y el compa Chancla La gente de Topia Por ahí saludazo viejo El compa Fernando Por ahí también Vamos para adelante De los correditos Que sacan Se de compa Luis Los compadres Con todo gusto Me enviamos A ver como sale Ojalá 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 Yo siempre compadre Cristina A ver que Cristina A dos compadres Que cuentan Voy a hacerle Son corridos Acaba primo Y el grado Se lo respetan Y se tratan Como amigos Por Pulichi Se pasen Y en Durango Los han visto Uno de ellos Lupe Campos El otro Mi amigo Vengo Aunque no tengan problemas Me reservo su apellido Siempre hay que ser como somos Y nadie va a hacerlo ruego Cuando andan Allá en Durango Con el toca Yo paseo Un hombre muy respetado Con gente que lo rodea Y en donde quiera que la anda Hay amigos que la aprendan Se te va a Pikachu De Culiacán a la sierra Hasta Vasco Quisalier Le toca Yo andaba alegre Le tocaban los carreros El cumpleaños de su padre Todos estaban contentos De chicos Sufrimos mucho Hay que reponerlo todo Mientras que tengamos vida Gozándole a nuestro modo No somos ricos con par Pero sepa los antojos Ya me voy para San Juan Lo invito a dar una vuelta Hay después compadre mi hijo Por tierra blanca pasé Y al cabo no sobra tiempo Y hay que echar una cerveza Que chulado por ahí De los corridazos Salucita, saludita A la gente que está comentando Muchas, muchas gracias Por el cariño Mi compa Frank Saludazo viejo Saludos especiales Por ahí a toda la gente Que nos está acomodando Ahí en las redes Muchas, muchas gracias Aquí seguimos Echándole los corriditos Que están solicitando Por ahí tiene ratito Pidiendo el 07 San Dima Con mucho gusto Se lo enviamos Para la gente de la sierra Viejo Con mucho cariño Por ahí saludo a la gente Carricito Comparo Crispín Vámonos para adelante Con esto que dice Saludos para el compa Héctor También que está comentando Por ahí Salucita dice El 07 Besanos Traigo armamento pesado Guerrilleros entrenados Para los enfrentamientos Nunca nos hemos rajado Yo soy quien voy por delante El valor lo he demostrado El 07 apodado Número y clave borrado Patrullando yo la sierra Junto con mi equipo armado Junto a la moda y al rancho El respeto me he ganado Si yo peleo es por lo mío Por mi gente y por mis hijos Mi familia es lo primero Es mi principal motivo Le atoro a lo que me venga No me importan los caninos Aparte de mi trabajo Yo soy bien enamorado También hay que darme lujos Un Rolex Adiamantado Una pistola y un cuerno El oro traigo borrameado Cuando bajo pa' Durango Y a gusto me la paso Porque hay muy buena charola Que me mantiene informado Y acabando con compromiso A la capital me lanzó Hay números para rato Quiero agradecerle a varios A los números de arriba Por el apoyo brindado Soy hijo del 01 Hermano del 04 Mi padre con su manera Es el que ordena y que manda Allá en San Miguel de Cruz Es el jefe de la plaza Saludo a la rancherada Pal ser un hoy Pa' su raza Ay, ¿qué tal eso? El 0-100 de San Dimas Para ustedes Solamente para ustedes Por acá seguimos Continuando con más Con más La gente que está comentando Aquí estamos al pendiente Los comentarios De las rolitas Que están solicitando De una por una Vamos a tratar de sacar Todas las peticiones Muchas, muchas gracias Por ahí nuevamente Mi compa Frank Anda con todo el viejo Ahí seguimos Las temitas llegadores Las temitas llegadores Que nos están solicitando El compa con Luis A ver, pásame la balita viejo De la viejona, clasicona Viejo De las piezas caras El diablo en una botella Dice, más o menos así Paría A uno dice Saquen los botes No nos dejan viejo El diablo en una botella Más y más me enamoraba Más y más me enamoraba Más y más me enamoraba Andaba la noche Andaba la noche aquella Con una daca clavada Me dijo una cantinera Pues soy a ti Que te pasa Más y más me enamoraba Más y más me enamoraba Y ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije a la suerte La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Con la verdad abandonado Brotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Se la llevó en Nuevo Día Se la llevó en Nuevo Día Con esas son las que me gusta Pistar a mi, mi compa Luis Así es, pariente Casi nada, viejo De las caras Ya que andamos entrados Continuamos con más por acá Corridazos inéditos Acá de Astero de Durango Le enviamos por ahí Están solicitando Viejones 27 y 27 Le enviamos con gusto Composiciones por ahí De mi compa Diego Sierra Viejón, saludos para él Hasta Durango, viejo De su torre del 27 Dice más o menos ahí Gracias Me ha tocado a mis compas En el plazo norteño Por ahí Dice más o menos así, viejo 27, 27 Sierra de Durango Juntos reportando Se reventó aquel silencio Pónganse las pilas Todos los muchachos A bordo de cuatro redes Recorre la sierra En brechas y barrancos A la orden señor barrera Sabe que el de no No con todo el comando 27 clave y rango Descirrando clave Se ubica contrario Puesto en comunicaciones Pues tiene talento En eso aquel muchacho En eso aquel muchacho Con dulce cariño Hasta Durango Nos vamos viejo Si vos hace muy violento En torno a presencia Con fusil en mano Ahí quedó Ahí quedó el cincuenta y ocho El muchachito Y el bala siempre activado No se la tira de bravo Pero ese motivo Nunca se ha rajado Los rifles han detonado Como el modo y estilo Cuando se ha ordenado Dicen que de Rosarito Que no tiene apoyo En las callas Durango Ahí nomás para las copas Desde el perro Cierra el hombre En los radios No se la tira de bravo No se la tira de bravo ¿Qué ves? No se la tira de bravo Con todo Con sus 27 27 Con pajina ¿Qué no viejo? Ahí nomás Por acá Los carretitos Que están solicitando La verdad Una chingonería Que nos estén pidiendo Por ahí Los temitas Ya grabados Por aquí De sus servidores Muy contentos Tomando las medidas necesarias No estamos a seis pies Pero Estamos como a cuatro Más o menos Hay que andar Ocho de toda la gana Del mundo Por acá Los temitas Cover Para todos ustedes Esto que dice El ruso Vamos para adelante Dice Soy bravo Soy bravo Pa' quien le gusta Soy gente Con quien es gente Si tienen una pregunta Respuesta Soy en caliente No lo dejo Con la duda Soy el del agua caliente Hay terrenos repartidos Que yo me encargo Del mío Quien llega O quien ha salido Con iguachos o marinos Quien sube O quien ha caído Todo escucha en mis oídos De Rusia De Rusia bien importado Y a mis manos vino a dar Un cuernito recortado Pa' cuando haya que pelear Siempre lo traigo terciado Para mi seguridad Que si por qué Tante equipo Que si por qué Las caravanas Es pa' quitarle ese tipo Pa' que se brinque la raya Brinco yo y brinca ponchito Con todita la plebada A la moneda en el aire No le puedes ver la cara Por eso no hay que confiarse Hasta que al suelo se caiga Aquí las cosas se hacen A como a mí se me plazca Los aparatos que porto No hay a que son Dios o rudo Los rifles largos y cortos Yo sí les doy muy buen uso Si quieren saber mi apodo Mucho gusto Soy el ruso De los temitas Cober mi compa Luis Mi compa Luis Por ahí Saludate a la gente Que nos están viendo desde casa La gente que apenas Le está cambiando al canal Saludita, saludita Se merece una cervecita Un tiquilita Así para que nos vaya acompañando Ustedes van a quedar Buenas canciones Una cumbiecita Mi compa Luis Ahorita también Para que agarre la escoba La gente ahí El trapeador Se vale, se vale Se vale Complacemos ahorita Con todo gusto Por ahí Vámonos, vámonos La gente está pidiendo Que nomás está sentada En el sofá Dice Enviamos algo Para que bailen En mi casa Por ahí Mira por nombre Le echamos Y dice así Para que bailen Recordando Recordando Los buenos tiempos De mi compa Luis Ahora El solterito dice Dale, se le pongo Déjesele, pariente Cuando yo era solterito Muy tranquilo Me paseaba Hoy pa' salir De la casa Me salgo Muy de mañana Porque la tarde No puedo Me desespero En la pasada Vámonos Y arriba la cuarentena Mi compa Luis En la cabuna del carro Tengo mis botas Una camisa de rojo Que no barre las pintadas Porque rudo y desvelado Te regañan de mañana Ahoy Me desespero De la casa De la casa Me desespero Se compara que sí Me desespero Si me desespero A mi casa Porque se me va a medianoche y si no muy de mañana Y si me toca trabajo no hay ganas para hacer nada Y si me toca trabajo no hay ganas para hacer nada Y si me toca trabajo no hay ganas para hacer nada Salud y saludcita con tequelita o con coronita La gente de Campton Saludos a toda la raza Hasta la gente de Campton, Lismo, todos los ángeles La gente de Florida, de Chicago también Vamos a ver si dice así De mucha atención, se lo diré de una vez El corrido fue volteado, porque lo he escrito al revés Pa' acabar con alegría Porque siempre así fue en vida, Francisco Javier Ya estaba escrito en el libro, mi flecha pa' el otro lado No llores familia mía, de aquí los estoy cuidando Me voy y él me presente Recuérdeme cómo fui, de alegre y enamorado Extrañó el aroma finos, también el olor a tierra Y también hay en la sierra el zumbido de avionetas Me extrañó más a mi hija A mi madre y a mi padre y a ti hermano Barrera A mi madre y a ti hermano Barrera A mi madre y a ti hermano Barrera Con los coraches cruzados y el sombrero de helado Con los coraches cruzados y el sombrero de helado Con el cordero bien ranchero se notaba en mi parado Subí pajada en el cinto Montado en un macho viejo paseándome por los ranchos De niño fui muy travieso, eso nunca me quitaron La espera es importante, pero nunca me ha importado Pero el amor por las almas Y enamorar a las damas, eso siempre me ha gustado Yo soy nacido en la sierra, pero no la hecha era al horno Para no quemar mi rancho, está mejor así solo Pero le dejo mi apodo Para todos los presentes, mucho gusto, soy el todo Ay, quedó en los correditos, en los correditos que están solicitando por ahí a través de las redes Muchas, muchas gracias, seguimos adelante con más correditos, más cancioncitas Esperando que la estén pasando lo mejor desde su casa, viejones Por aquí andamos con todo, con todo el power Vamos para adelante, compadre Gryffin No soy la bataca, hombre La gente de Gryffin Por ahí, mi compa Alonso Por ahí La gente de Riverside, por ahí también Por ahí, mi compa Chepe Puro Erlimar, viejo Por ahí La gente del Panda Gordo Saluditos, saluditos Vamos para adelante Con esto que dice Los tomitos rancheritos Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Mi compa Luis No dice nada, hombre Dale, se dice Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, palomita Pero si a mi vida juega Pero si a mi vida juega Han de ser con los ojitos Pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos Yo me fijo en los labreles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Pero también está, también está rancherito Álese, álese Tranquilos, hombre, tranquilos Por acá nuevamente pasándolos a saludar a todos A toda mi gente de Jalisco La gente de Nayarit, Zacatecas, Sonora Sinaloa, Durango Guerrero, Guanajuato, viejo Todo México entero que nos acompaña Con mucho cariño, con mucho amor Le damos la música Por acá no están solicitando Algunas de las temitas Saludos a mi compa Tito Que anda comentando por ahí Saludos a Tabalajara, viejo Puro Puente Grande La gente cantarrana, viejo Por acá vamos Vamos para adelante con esto que dice Barrera, por Con mucho respeto Con su equipo de armamento Va patrullando la sierra Del estado no les cuento Barrera lleva por el hombre Es tranquilo y no le pleito Su plebada siempre al tiro Listos para cualquier brinco Defiéndelo bien las brechas Por donde pasan los pintos Un pueblo cuida en la cielo Ojo a visor de camino Entre claves y ampodos Mantiene bien las frecuencias En los puntos de la sierra Reportando lo que venga Si miran guachos venir En caliente La caliente Alegre siempre sonriente Para recibir a pasión Por los ranchos y caminos Bajando a Cuyacán Con música en el estereo De unos artistas por ahora Un equipaje de mano Nunca se le ha de olvidar Cuando va a hacer una vuelta O simplemente a pasear Repleta de puros tiros Dentro de la bolsa atrás Andando allá entre la sierra Los caminos se parecen Si no conoce los cerros De volar aún no se pierde Soy el barré pa' mi equipo Aquí estamos al pendiente Ahí, ahí, ahí Los correditos 100% originales 100% originales Por acá Seguimos dimeándole más De los temitas El tiempito El tiempito se nos está yendo Un poquito de la mano Por aquí andamos Echándole toda la gana del mundo Te lo te invito Dale ese compañero Hasta Vine, Arizona Con todo gusto También mandamos saludos Soraya Hasta Culiacán Durango Con todo gusto Amazula Por ahí está la gente Continuamos Duracar Aplaciendo un correazo Joder Con todo gusto Y a pronombre Bueno, las trancas Los ceros De durado Acá Se metieron a mi ral Las trancas No respetaron Helicópteros Con llanta Descabe Muchos soldados En cabal De los borros Y hasta las Casas Entraron Por prensa Y televisión Esta noticia Pasaron En el rancho De las trancas Se dio un golpe Al contrabando El laboratorio El más grande Vuelven a Sentar al chavo Números Clave En borrar Balas En los cargadores Cargadores En pechera Y dos armas De la buena Una me Cuelga Del hombro Otra En cintura Por fuera Soy el güero De las trancas Simplemente Trabajador Si al gobierno No le gusta Yo no pienso Andar robando Porque Él Te cuido Del área Y aquel Puesto Me ha dado Al hombre Se le respira Si alguien Que trabaja Casi admira El Porca Agüero En su chamba Si algo daña No lastima Pero la Viria No duerme Y hay que tener En la vida Carabalas Carro y moto Armas Curetas También largas Entre ropa De colores Se ven las Camufla Que ala El güero Por las montañas Duerme Las Cuevas Ojalá En la vida En la vida En la vida Permita Como ver Como no De los correditos Que estamos solicitando Que chulada Que chulada Por acá El tiempecito Desmaiendo las manos Esperando que La estén pasando Lo mejor Desde en casa Por acá Muy contento Echándole todas las ganas Sudando la gota gorda Nos tienen aquí Con el calor Vámonos para adelante Con más De los correditos Y canciones Vámonos Dices Con mi compadre Y ponle Y fue mía Vamos a ver El día Vamos a ver Porque yo te olvidé Me aconsejan mis amigos Me dicen que es imposible Que un día me des tu cariño Que tengo que darme cuenta Que lo nuestro es prohibido También a ti te aconsejan Que de mi lado te alegre Dicen que no te merece Dicen que no podré darte Todo lo que tú mereces Y antes de darme tu amor Debes pensarlo dos veces Dicen que no te merece Dicen que no te merece Dicen que no te merece Dicen que soy mujeriego Que tengo dos, tres por ahí Es muy cierto, no lo niego Soy hombre de carne y hueso No soy un ángel del cielo Y has metido aquí en mi pecho Dentro de mi corazón Y si es pecado el quererte Pues que nos perdone Dios Porque seguiré aferrado Hasta que me des tu amor Aunque me digas que no Que no hace corresponderme Voy a seguir insistiendo Hasta lograr convencerme Estoy seguro, mi cielo Que tú tienes que entenderme Aunque lo nuestro se oponga Aunque se mueran Ay, qué beso Bueno, muchas, muchas gracias A toda la gente que nos acompañaron Muchas, esperamos que tomen Todas las precauciones Al igual que nosotros Muchas, pero muchas gracias Fue un placer estar con ustedes Esperamos que sea de su mejor agrado La música de Austero de Durango Muchas, pero muchas gracias Saludos para toda la gente Que se conectó por ahí Que estuvo ahí al pendiente De en vivo por ahí Saludos para toda la gente Y acuérdense Quédense en casa viejones Ahí estamos al tiro Austero de Durango Ánimo É, al final de la música Ánimo